Buenos días María Jesús, así es, desde las 8 de la mañana inició el ingreso hacia la sede del Poder Judicial. Primero en ingresar fue la ex candidata presidencial Keiko Fujimori, luego lo hizo Mark Vito, también ingresó Jaime Yoshiyama, Ana Herz y también pudimos ver la llegada del fiscal José Domingo Pérez, quien llegó fuertemente custodiado, él ha señalado que el inicio de este juicio oral es inaplazable, por lo que se va a tener que desarrollar sí o sí, como ya se viene iniciando. Y lo curioso del caso es que desde que ingresó el doctor Domingo Pérez, lo hizo portando un chaleco opuesto, un chaleco antibalas, el cual incluso no se lo ha quitado y está en estos momentos en plena audiencia, ha ingresado a la audiencia con el chaleco antibalas. Pero escuchemos lo que dijo el fiscal José Domingo Pérez. No solamente desde el momento que se ordenó que este caso tenía que ir a juicio oral, sino desde el momento que se señaló la citación correspondiente. Esperamos de que se pueda instalar el día de hoy. No, porque es una audiencia que es inaplazable. Que se instale porque es una audiencia inaplazable. ¿Por qué el chaleco antibalas, doctora, es audiencia? A lo que usted está observando. Cuando le hicimos la interrogante por qué el chaleco antibalas, él hizo un gesto por lo que usted está viendo, refiriéndose a este grupo de personas que ha llegado hasta la sede del edificio Carlos Zavala, del Poder Judicial, son simpatizantes de Fuerza Popular, quienes han venido a respaldar a su lideresa Keiko Fujimori. Esto es lo que ha señalado el fiscal Domingo Pérez. En estos momentos ya no vemos ingresos de más investigados. En este caso, que en total son 46 los investigados, quienes están participando del inicio de este juicio oral por el conocido caso Cocteles. María Jesús, retornamos contigo. Expectativa, ¿no, Américo? Y también lo que le formulabas, evidentemente la pregunta que le formulabas al fiscal, el porqué de usar el día de hoy este chaleco de protección, ¿no es cierto? Y bueno, lo ha señalado por lo que tú puedes apreciar. Y seguramente eso refería a la portátil, ¿no? Digamos a los seguidores de Keiko Fujimori que se han apostado en este lugar para poderle brindar el apoyo y el respaldo con estas pancartas y demás. Bien, es parte de la noticia. Gracias a Mérico Huamán por los detalles a esta hora de la mañana. Pero volvemos al interior con Pablo Francia.